hola a todos hoy nos encontramos aquí martín y mael y nada hoy está súper tranquilo como podéis ver en otros vídeos anteriores míos que he grabado en este sitio hay muchísima gente pues apenas hay gente no sé si es porque son las 3 de la tarde y hace mucho calor y hace mucho sol y los marroquíes no son muy fans del sol y del calor no suelen salir con mucho bueno no que suelen salir que tienen un poco miedo y suelen llevar gorras y tal aquí el kaila no es muy amiga de ellos y nada vamos a probar un sitio nuevo voy a comer a este restaurante que tenemos allí ese que veis allí eso que veis allí es un restaurante que está dentro del agua y nada nunca hemos comido y hoy hemos dicho vamos a probar y bueno este es el restaurante en donde vamos a comer como podéis ver está dentro del agua y la verdad que es una pasada nunca hemos estado y siempre me ha llamado la atención como cómo será comer en este sitio y yo creo que vale muchísimo por las vistas que tiene y por la sensación de estar comiendo en un restaurante dentro del agua vale la pena vivir la experiencia y no sé si lo veis bien pero la gente lo ha echado en un pan y se ven los peces comiendo sí son peces y hay un montón de peces chiquititos y hay una vagina vamos a ver una vagina aquí no os podéis imaginar lo chulo que es por dentro nunca había entrado y está súper súper bien es muy bonito es una lámpara tiene una pista súper chula ahora os voy a enseñar desde aquí veis toda la playa del mar y bueno aquí estáis viendo la carta lo que nos ofrece este restaurante y eso hay que decir que es un poquito más caro que cualquier otro restaurante de marruecos pero claro el lugar lo pagas y bueno su comida por así decirlo más de diseño que entra mucho por la vista y mirad la ensalada increíble nunca ha visto la forma esta de colocarla que era acción son las rodajas de tomate colocadas y a una ensalada variada y por aquí traen esto para una sopa de pescado que ha pedido mi marido y nada los niños macarrones y mael y mael y mael ni caso leila que va a hacer va a coger el tomate vamos a probar la ensalada esta a ver qué tal te gusta la hila y por aquí nos traen nuestra rica paella y el tallín lo presentan así en la mesa y luego ya te lo ponen en la mesa y mira el restaurante también tiene una pequeña mezquita que la verdad está súper súper bien porque la mayoría de las oraciones pues te pillan a veces fuera de casa y viene muy bien tener ese sitio para poder rezar es que piquen y y y y y y Y no os podéis imaginar, como siempre os digo, la energía de estos niños, no paran, van corriendo por todos lados con una pajeta en la mano, diciendo que es una espada, en fin, digo, mis niños están, están, vamos, hasta han bajado un poco, pero claro que esos niños tienen que jugar y eso es lo que pasa. Decidme en comentarios eso, que ha parecido el sitio, la verdad me vuelvo a repetir, es un sitio espectacular, nunca habíamos ido y merece la pena y bueno, el servicio es bastante rápido, no tarda mucho en entrar en la comida y están pendientes en todo momento de todo, hay mezquita, como habéis podido ver, los servicios súper bien, adaptados también a los minos válidos y distancia de seguridad entre mesa y mesa, que sobran estos tiempos que corren, es fundamental. ¿Dónde vamos a ir, Máel? Los barcos se van por allí. Los barcos, vamos a ir, porque aquí, vamos a pasar un metro, es donde hay una especie de barquito, hay lancha, de gente, no, no se puede pasar, solamente vamos a verlo. Y él se cree que se va a montar en un barco y en una lancha, pero vamos, ya le he dicho que no, que eso es para la gente, pues eso, que tiene lanchas, que tienen barcos, pues tienen ahí el puerto, por así decirlo. Aquí lo tenéis, más para adelante. Y bueno, toda esta zona que estáis viendo por aquí es de cafetería y cosas de ocio, pero está cerrado. La verdad que es que las veces que he venido yo aquí a Rincón nunca lo he visto, esta zona llena, llena de gente, no sé el motivo. Si es que a la gente le gusta más para allá, no sé el motivo. Esta zona nunca la he visto llena y ahora mismo, pues, está cerrado. ¿Por aquí no hay coches? No. ¿Por qué no hay coches? Porque por aquí no se pueden pasar. ¿Se pueden pasar los coches? No sé, en verdad sí, por una carretera, pero no, nunca he visto coches yo por aquí. ¿No has visto los coches? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.